Usted fue siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé Te agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No espere que lo olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Pero no quiero ya jurar Ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos Y averigüe si cambié Yo no la quiero convencer Ni la quiero impresionar Solo présteme una tarde Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Pero no olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Uy! Usted siempre fue así Su parte temperamental Usted robó mi alma y no la trajo nunca más Usted siempre fue así Y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida Y ahora me pide que yo cambie Yo no cambio más Pero no olvide que la espero No espere que la olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Pero no olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque a partir de hoy No es el mismo corazón Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó Porque usted ha domado lo que nadie en mí domó